Después de haber tomado la decisión de que polvora vamos a utilizar, a que velocidad aproximada y después de pesar la polvora que nosotros tenemos, ya el último paso lo que nos falta es este, ya le pusimos su primer, ya limpiamos los cascos, ya pesamos la polvora, tomamos la decisión de que polvora, que velocidad queremos, la punta que necesitamos, en este caso SST 130 granos de Hornary, nos disponemos a llenar el casquillo, esto es aquí lo vaciamos lo pasamos muy bien y lo pasamos a la prensa, en la prensa lo ajustamos con su shareholder ponemos la punta, esta es la punta que vamos a utilizar, lo vamos a poner en el dado que dice SIT, este dado nada más sirve para sentar la punta, entonces le vamos a subir hacia arriba y vamos a ir poco a poco, cuando es la primera vez hay que irlo poco a poco ajustando la punta podemos estar viendo que tanto avance tiene esto, aquí las Hornary tienen una pequeña línea donde nos dice donde debemos poner cada uno de los cascos, vamos viendo poco a poco si, donde ir subiendo poco a poco, si, así es, vamos a ir poco a poco, vamos a ir midiendo la punta aquí podemos ajustar, si, el dado para que, para que baje, es más práctico estar parados porque sentados hacemos poca presión, si, aquí lo vamos, lo vamos haciendo poco a poco hasta que veamos que la punta quedó en la línea donde nos marca, si, y aquí ya tenemos justamente un este, un casquillo, si, con su punta, ya es un, una bala que se puede utilizar para cacería es muy recomendable y ya con esto terminamos el, el pequeño, este, videos de recarga este, felicidades y cualquier cosa, pues aquí estamos, aquí lo ven ya completado nuestro trabajo y este, y pues ahora sí que felices cacerías este, con esto damos por terminado ya estaremos viendo en otros videos algunas otras cosas si, y ya algo, algunos detalles si, gracias me gustó tu video